Si, 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 si Bienvenidos chavales a un video de Clash Mini Hoy os traigo 10 trucos que cambiarán tu forma de jugar Clash Mini Y es que si, todos sabéis que juego un montonazo de Clash Mini todos los días De hecho en directo estamos en Twitch todos los días a las 2 de la tarde a la española Como bien sabréis llevo jugando más de un año y medio a este juego aunque siga en beta Esperemos que el global pues salga en unos meses Pero digamos que gracias a esta experiencia que yo tengo en el juego Vengo a contaros los mejores protips, los mejores trucos que he podido sacar en base a esto No me considero el mejor, no soy el mejor Simplemente pues haber jugado tanto digamos que sea igual cosas Que gente que no ha jugado tanto podría llegar a saber Es una especie de guion con unos cuantos puntos que me gustaría tocar Si es verdad que hay algunos que son mucho más interesantes o que creo que mucha menos gente puede saber El primero de todos punto bastante curioso y que si que hay gente que a día de hoy no lo sabe Es que durante una misma ronda en caso de tener reroll que es la opción de abajo a la derecha Para poder intercambiar los 3 minis que tenéis debajo del inventario En caso de colocar, arrastrar hacia arriba un mini y devolverlo No solo te devolverá el elixir que te había dado al completo Sino que además no te podrá volver a tocar Y explico esto porque es importante saberlo En caso de que ese mini que estás utilizando tenga tan solo una estrella Y tú lo pongas y lo quites no te volverá a salir En caso de que ese mini tenga todas las estrellas, en este caso 3 posibles Si tú pones ese mini y lo quitas te podrán quedar aún 3 de ellos Tenéis que tener en mente que por cada estrella es un mini que os puede tocar en el inventario Así que muchas veces para quien no supiese este consejo podéis utilizarlo De forma que dependeréis mucho menos de la aleatoriedad en el juego Y podréis entre muchas comillas decidir que os va a tocar en el siguiente reroll También puede ser el caso de que estéis en ronda 4 o ronda 5 Y tengáis ya prácticamente todos los minis con el máximo de estrellas En caso de que te salgan 3 minis que no necesitabas Puedes pensar en que estrella necesitas en ese momento Para no depender de la suerte del juego y si de la habilidad Con lo que en esa misma ronda quitando los 3 minis que te ha dado y devolviéndolos Al hacer reroll si o si te tocará esa única estrella que te falta Espero haberlo explicado de forma muy clara Sé que mucha gente sabrá esto pero ya os digo Más enfocado a la gente que acaba de empezar en Clash Mini Que cada día hay más gente nueva Seguro que mucha gente no sabría ese truco Me gustaría que utilizaseis este vídeo también para dar vosotros vuestros propios consejos Es decir que todo este vídeo se llene de comentarios con consejos, trucos, protips sobre Clash Mini Ya que claramente aquí yo voy a dar mis puntos Pero me gustaría que en caso de yo no haberlos comentado Si os ocurre algo lo comentéis por ahí abajo Punto número 2 muy importante para ganar partidas Y es fíjate en cuál es la win condition de tu rival Muchas veces depende un mazo totalmente de un mini Ya sea una ronda o una partida entera Os estaré poniendo aquí a la derecha el ejemplo De cómo tan solo un mago puede ganar una partida entera Y es que en caso de llevar el típico mazo de rey bárbaro Con un montón de minis de 2 elixir Quizá la arquera pase a un segundo plan aún siendo de los minis más chetados del juego Y tengamos que fijarnos bien en cómo colocar nosotros el héroe y los minis Para que no nos afecten otros minis que no estarán tan chetados Pero sí depende la partida de ellos En este caso como estáis viendo tiene un mago Y está claro que si yo pongo todo lo que tengo delante O todo lo que tengo agrupado me va a reventar en esta partida Por lo tanto simplemente con el ejemplo del mago En caso de que os enfrentéis a él y sepáis que puede ganaros esa ronda Por el hecho de tener tan solo ese mini Coloca del héroe todo lo lejos posible que podáis El resto de minis si son de distancia pues mejor Creo que eso está claro Y si son cuerpo a cuerpo pues simplemente al lado contrario que tenéis al héroe De esa forma estará muy claro que no os podrá hacer nada con ese mago Y cuando hablo del mago pongo prácticamente cualquier ejemplo Me refiero a que simplemente estéis atentos de cómo actúan sus minis Ya sea en X, en forma de más, en salpicadura, alrededor del héroe O tan solo sea un impacto directo a ese mini o a ese héroe Otro consejo que estoy empezando a aplicar yo y es Aprende a jugar con todos los héroes Parece que no pero siempre tenemos un héroe mucho más favorito que el resto En mi caso es el tritón O sea amo jugar con el tritón No solo me gusta mucho sino que me parece muy divertido Por mucho que la gente diga lo típico de cero skill no sé qué Me encanta jugar con el tritón Y creo que esto le pasa a mucha gente ya sea con el rey bárbaro Con cualquier héroe que os guste a vosotros muy en lo personal Debéis aprender a jugar con todos los héroes Ya no solo por ir cambiando de vez en cuando que también está bien O incluso por hacer desafíos En este caso hay desafíos de jugar con todos los héroes en el juego Para conseguir un avatar que están bastante bien De verdad que jugar con todos los héroes Y aprender un poco a cómo jugar con cada uno de ellos Qué mazos utilizar Cómo jugarlo en cada partida De verdad que es muy pero que muy importante Y para mí uno de los consejos más valiosos de Clash Mini Y que estoy poco a poco empezando a implementar en mi juego Recordad que este próximo día 4 de mayo Tenemos cambios de balance en el juego Normalmente hay cambios de balance en Clash Mini de forma mensual Por lo que deberéis tener muy en cuenta Que no todos los mazos sirven para siempre Está claro que hay mazos En este caso el mazo de rey bárbaro con dos elixir Que lleva chetado desde que salió el juego Y ojito porque en este cambio de balances Tiene pinta de que lo van a cambiar Os dejaré por ahí arriba cuando acabe el vídeo En caso de que no lo hayáis visto en el último cambio de balances Explicando todos los cambios Y hablando de que estructuras, mini, héroes han bajado Han subido todo lo que han hecho ese 4 de mayo Lo dicho lo tendréis por ahí arriba en cuanto acabe este vídeo Truco con alguna que otra excepción Y es prioriza utilizar minis Antes que mejorar minis Y ojo porque esto tiene varias excepciones Ahora diré cuáles Pero yo en lo personal Utilizando muchos más minis Que estrellas en los minis que ya tengo Ya sea en primera ronda Sobre todo más que en últimas Os aconsejo y es que os va a ir mucho mejor Repito Depende mucho de situaciones Y depende también mucho de que héroes estés utilizando Incluso de que héroes estés utilizando tu rival Pero por norma general Sobre todo en primeras rondas El utilizar más minis que estrellas De esos propios minis Os va a ir mucho mejor Para ganar esas primeras rondas de cada partida A lo que me refiero con excepciones Pues puede ser el ejemplo De una Silmaiden Con una curandera guerrera por ejemplo De saber que te va a venir muy bien Mejorar una arquera Con ese doble hit que tiene desde la espalda O un minero Igual que nada más empezar la partida Va a juntar algo muchísimo Y una habilidad muy en concreto Te puede venir bien Pero ya os digo que quitando Esas excepciones de habilidades muy en concreto Pero ya os digo yo Que quitando estos pequeños casos La mayoría de las veces Os favorecerá muchísimo Otro consejo más Que a mí me ha venido muy bien Darme cuenta de esto en cada partida Es que en caso de tener un mazo Sin mirar al de tu rival O en caso de depender ambos De un mismo mini Focus sea la partida entera En torno a ese mini Si tenéis ambos Y pongo el mismo ejemplo que antes Mazo de Rey y Bárbaro Con dos elixir Pongo este ejemplo Porque es lo que más se utiliza ahora mismo Para que lo tengáis muy en cuenta Muchas veces esta partida La gana quien haya colocado mejor La arquera Y como digo La arquera puede ser cualquier mini En cualquier otro mazo Os tenéis que centrar en tan solo Ese mini para poder ganar la partida Ya sea colocándolo delante Ya sea colocando una estructura detrás Os estaré dejando también Ahí arriba a la derecha Una guía de cómo utilizar la arquera Ya que ahora mismo Es de los minis más chetados del juego Por si acaso no lo habéis visto Y como os digo Es muy importante depender tan solo De ese mini En caso de que los mazos sean parecidos Puede que no sea el mismo héroe Pero si los mismos minis Así que es importante Que tengáis eso muy en cuenta Punto importantísimo Y es que veo mucha gente Hacer desafíos en partidas Os recuerdo que los desafíos También pueden hacerse En asaltos al jefe O incluso en partidas privadas Con tu clan Y repito que estoy viendo Un montón de gente Enfrentarme contra ellos Con héroes nivel 5 Nivel 1 Nivel 6 Os recuerdo que por ahora En el juego no hay matchmaking El matchmaking entrará Pues una vez salga el juego global Pero que por ahora No hay ningún matchmaking Que sea por nivel de héroes Por lo tanto Si no queréis quedaros calvos Y sufrir muchísimo En partidas públicas Lo que tenéis que hacer Es meteros a partidas privadas O directamente jugar asalto al jefe Raids para quien quiera llamarlo así Cualquier modo dentro de los clanes Os va a servir Para poder hacer desafíos Y misiones Así que esta última misión También que ha salido de jugar Con 9 héroes Podéis hacerla tranquilamente Si tenéis que quedaros Ya os digo totalmente calvos Jugando contra niveles 15 Que tiene que ser imposible Ganar eso Tema fragmentos Y es que hay un montón De cuentas desniveladas La primera la mía Estaréis viendo por aquí A la derecha La captura de cuántos fragmentos Tengo yo de cada héroe Sabemos que tenemos Fragmentos comunes Especiales y épicos Aún no lo han cambiado No sé si lo cambiarán realmente Sí que hay mucha parte De la comunidad Que quiere que pongan Simplemente un solo fragmento En vez de tres No tiene mucha pinta De que vayan a cambiarlo por ahora Así que tocará acostumbrarse a esto No queda otra Atentos porque si es verdad Que dentro de poco Tocarán bastante la progresión Atentos al día 4 Que aún hay cosas Que no se han anunciado Creo que la comunidad Va a estar bastante contenta Con esta decisión Pero no digo nada Me callo Como os iba diciendo Intercambiad fragmentos En la tienda Que para eso está la tienda Que sí que hay skins caras Que hay skins con gemas Lo que vosotros queráis Pero utilizad el apartado De cambiar fragmentos Ya sean 50 comunes Por 5 especiales O 50 especiales Por 5 épicos A día de hoy La mayoría de fragmentos Que tengo yo Es por haber intercambiado 50 por 5 Que si es verdad Que antes era más barato Pero a partir de ahora Pensad que va a ser la progresión Que hay actualmente en el juego Por lo tanto es O comprártelos O directamente no mejorar Tus héroes Creo que la mejor decisión Es ir poco a poco ahorrando Sobre todo conseguir De esos comunes Que puedan poco a poco Pues ir intercambiándose En especiales y épicos Y de esa forma Podréis ir mejorando Los héroes de nivel 11 A nivel 15 Tendría que tener yo Muy en cuenta hasta de aquí Y es hacer todas las misiones Posibles todos los días Ya os digo Dentro de poco Habrá cambios aquí Que no puedo comentaros aún Cambios muy a positivo Cambios muy buenos Para la comunidad Haced misiones diarias Haced misiones semanales Conseguid todos los fragmentos Que podáis Porque parece que no Pero conseguir fragmentos comunes Acaban siendo fragmentos épicos Que acaban siendo Posibles mejoras Para esos héroes Que tienes a nivel 13 14 15 15 no porque lo tienes al máximo Pero 12 13 14 ¿Me entendéis? Ya os digo Que no la mayoría de jugadores Hacen todas las misiones Todos los días Ya os digo Que no la mayoría de jugadores Hacen las misiones Todos los días Y deberíais estar haciéndolas Para conseguir un montonazo De fragmentos Dicho todo esto Comentadme Que os han parecido Estos consejos Ya os digo Vale en base a mi experiencia Simplemente Comentadme cualquier truco Que no haya comentado yo Y que utilicéis vosotros Que la gente Que quiera leer comentarios En este vídeo Tenga un montonazo De información sobre Clash Mini Y como mejorar en el juego Y que como siempre Si os ha gustado Os ha servido el vídeo No olvides dejar tu like Suscribirte Activar la campanita Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!